Hay una iniciativa de ley para que en los espectáculos deportivos se prohíba la venta de bebidas alcohólicas. ¡Órale! Es un ingreso importantísimo para quienes manejan esta acción. Sí. Imagínate un lleno en el Azteca, la cantidad de cervezas que se venden. El deporte es sinónimo de salud, de tal manera que vender bebida alcohólica en un espacio dedicado al deporte contradice la lucha de tener libre de vicios al pueblo. Además, el fenómeno de la violencia en algunos estadios donde se presentan estos espectáculos deportivos no es nuevo. Pues, ¿tendrán razón la cerveza es a ese rango peligrosa? Han sido unas broncas colosales, causadas por porras de borrachos. ¿Sí? ¿Serán únicamente los borrachos los que causan problemas? Las grandes catástrofes son los hooligans, los que se descamizan, los que se avientan. Esos son los que han causado las grandes catástrofes en los estadios. Se descontrolan, pues. Pero yo no creo que sean necesariamente borrachos, porque hemos visto, por ejemplo, la porra de la América, cuando va llegando al estadio Azteca, que todavía no está alcoholizada, y cometen unos desmanes espantosos. Y no van alcoholizados todavía. Es la naturaleza juvenil. Sí. Explosiva, inquieta. Y no tienen límites. No saben reconocer la frontera entre un comportamiento festivo y el vandalismo. Yo recuerdo que en el fútbol americano, sobre todo cuando estaba muy de moda y llenaba estadios, como el Instituto Universitaria o el de la Ciudad de los Deportes, no se vendía cerveza. Se vendían puros refrescos. Pero no es el tremendo negocio también del que se benefician. Hasta los mismos equipos, porque los incentivan, ellos les dan privilegio, los primeros boletos, entrada a los, ¿cómo les llaman? Camerinos, no, de los artistas. Vestidores. A los vestidores, que se acerquen, que vayan a eventos especiales. Pero pues todo eso los vuelve locos de por sí. Chavos, con toda la adrenalina, la emoción. Y luego con esos regalitos de los mismos equipos, a los que nunca se les hace responsables de lo que hacen sus porras. Se comportan como verdaderos animales. Pero es que es imposible. En el tumulto, es como en los linchamientos. En los linchamientos, tampoco se les condena, porque a la hora de la hora todos escurren su culpabilidad. Pero, ¿qué podrá más, Héctor? ¿El negocio tan grande que hacen los estadios con las cerveceras? ¿O el aspecto moral y de recomposición del tejido social? ¿Qué es lo que pesará más? Bueno... Además, te da la oportunidad de gritar, de explotar. Esa característica tiene, mira, en el box y en la lucha libre, es en donde he visto yo mayores expresiones de esa naturaleza. Como que sirve de desahogo. Claro, es un desfogue. Hay tantas tensiones, tantas frustraciones que sufre la gente. Sales descansado, sales sin estrés, sales contento. Es una tranquilidad que te da... Es un cansancio, pero lleno de felicidad, con tranquilidad. Te duele la garganta, pero te sientes feliz. Diga, si duermes como bebé. Aquí en producción me están recordando que hace dos semanas hubo un paro en el fútbol por una protesta arbitral. La venta de cerveza se vio afectada. Cada asistente consume un vaso, dando como resultado un ingreso muy importante. Los aficionados consumen al menos una bebida en promedio. Imagínate, en el Estadio Azteca, que son 100 mil asistentes. No sé cuánto cuesta el vaso de cerveza, pero vamos a suponer que cuesta 10 pesos. Limpiecito un millón de pesos. ¿Le atinó? No, yo hace mucho que fui y costaba 70. Es que es un vasote. Como de alitro, ¿no? Yo debo estar de más o menos. Yo en la última vez que fui a un estadio, costaba creo que 10 pesos. El perro era vaso chico. Si es muy grande, el vaso se calienta. Sí. De valgas también. Pierde la naturalidad con que la consumes. Pero ahora son como de alitro, ¿no? Sí, son vasotes. Pero también una parte es espuma, ¿no? No, bueno, pero al vaso... Sí, pero al vaso... Sí. Servirte. Víctor Martínez Ortega, de 73 años, en Iztapalapa. Oiga, Adelita, pues, ¿en qué año fue usted por última vez al estadio? Hace muchos años que yo no voy, pero la última vez que fui costaba 70 pesos el vaso. Yo creo que Adela se confundió. Sí, aquí sí. No, bueno, de que alguien que iba conmigo pidiera cerveza, sí, ya tiene muchos años. ¿De qué? Por lo menos 30. Después fui, pero íbamos con mi hija, y entonces en esos momentos es abstención obligada. Y sí, no sé cuánto costaba. Y eso fue en un partido de Canadá-México, que se hizo no sé hace cuánto. De Tranepantla, 76 años, José Flores Méndez. ¿No se encuentra el señor Manelik? Buenos días, Radio Sánchez. Es el eco de la juventud. Representa el derecho de opinión. Es una persona ecuánime, que a veces saca de balance hasta eco. ¿Cómo? Sigue afectado de su brazo. ¿Cómo? Tuvo un accidente. Y está recibiendo tratamiento. Manuel Eusebio Uscanga Figueroa. En Monterrey, cuando voy al béisbol, una caguama cuesta 90 pesos. Qué rica sabe cuando hay calor. Bueno, pero una caguama es un poco más que un vaso. No, hombre, pues es un litro, ¿no? Sí. No, una caguama es más que un litro, ¿no? No, echan la caguama al vaso. Es un litro. Sí, es un litro. O tal vez menos. No, yo creo que... La caguama contiene un litro. Sí, sí, escuché eso. Yo creo que es tal vez un poquito menos de un litro, pero llena ese vasote que ahora venden. Toda la caguama se le echan. Oye, no hay, oye, chico.